Pepe Chatruc, Pepe querido, ¿cómo estás? ¿Cómo les va? A ver si está atento el mono. Gracias. El mono está atento, perfecto. Gracias por venir. Antes de meternos a Independiente Racing, ¿cómo veis el Boca-River del miércoles? Yo creo que lo de River es difícil de discutir, por más que después de tantos años Gallardo encontró una manera de trabajar y a los que no convenció, los fue convenciendo. Y es difícil criticarlo. Tampoco le gusta que lo critiquen. Y cuando lo criticaron, Riquelme lo criticó un poquito, te mete una goleada. Entonces es complicado. Pero la esperanza es lo que dice Fava. Mirá que está ahí informándose estos últimos resultados, no contundentes de Boca, pero que pasó Boca. O que le empató, digamos. Es un resultado abierto, pero claramente el favorito siempre es River. Ahora, ¿cómo te parece que como jugó Boca hoy le puede ganar a River? ¿Volviste al partido de hoy? Solo con lo que estábamos comentando, con esto de la mística, del clásico, de la emoción. Pero después, claramente, el candidato es River por juego y por los últimos años que son monstruosos. Por convencimiento, decís vos. Sí, aparte porque tiene un estilo, es directo, juega para adelante, como te gustaba Boca. ¿Qué dijiste? ¿Cómo fue la frase, un estudiante? ¿Cómo fue la frase? Hoy tiene que ser el partido más feo del mundo. Y lo conseguimos. Nos trajimos el resultado que queríamos. No, no, fuimos a buscar un cero a cero. Pará, estudiante de Merón. Recién arrancábamos, ¿eh? No, no. Estábamos en formación porque era un desastre. Antes de Caruso, el Titanic. Abajo del Titanic estábamos nosotros. Bueno. Y nos levantó anímicamente y éramos claramente menos que estudiantes. Entonces nos dijo, hoy tienes que hacer un partido. ¿Y qué te hice hacer? No podíamos jugar. ¿Qué te hice hacer? Y me puso de titular. Y me desgarreaste desde acá. Porque hacía mucho que no jugaba. Pero pará, la verdad es que cuando... Claramente sos menos que el otro. Tenés que dar un plus. Y tenés que... A veces... Te tenés que acomodar. Me pasan los rivales de arriba que terminan muchas veces con la soga al cuello físicamente. Pepe, metámonos en el Independiente Racing que viene. Mucha calentura en Avellaneda. ¿Vemos las polémicas de Platense Independiente? Por favor, ¿podemos verlo? Dale. Póntame, Caruso. ¿Qué te pareció esto, Walter? Porque hay una bron... Explotó Fensión y ahora vamos a escuchar. ¿Cómo hacés para explicarle a Linsha? Muy, muy mal Pablo Moyano. Volviéramos a ver que es un maleducado Pablo Moyano. Vamos a ver su estado de... ¿Sabés cómo están, no? ¿Sabés cómo están? Pero veamos las jugadas. ¿Realmente perjudicar mucho Independiente? Sí. Muñeco, muchísimo. Muchísimo, Caruso. La alegría. Se está armando. Independiente está buscando algo que me parece que no es... No, fueron dos jugadas, Pepe. No, está bien. Pero desde el penal de Racing están diciendo como que los perjudican. Otra vez. Y sí. Me parece que Racing... Pepe, pará. Lo están perjudicando, ¿cómo no? Vos viste el penal... A hilado. Vos viste el penal es algo contra... Vos viste el penal contra Independiente. Está llorando un poquito. No hay un complot contra Independiente, claramente. Y si para vos el penal de Racing fue penal, ¿cómo no vas a decir que llora? Yo dije que... Vos hoy todavía seguís... No, no, no. José, Chaturk, seguís diciendo que el penal del Racing fue penal. No, dije que el que dio a Vigliano... Que cometió un error el defensor... Pará, primera polémica. Uy, está roja. Ricardo. Se avance a amarillas porque la vio. Mirá que plancha su... Yo la probé a la pelota. Mirá que yo... No, no podés ir a la pelota ahí. Chaturk jugó en plantel. Le podemos sacar a Chaturk los equipos del corazón para analizar... Porque si no, defiende a todos. Defiende a Racing, defiende a Platense, defiende a todos. La jugada anterior no va con mal de soledad. Pepe, te puedo decir algo, Pepe. Faba tiene razón. No defienda a los indefendibles. Es indefendible. Mirá este penal, mirá. No, no lo conozco. Son dos penales juntos. Eso es bruto, eso es bruto. Pero penal. Yo creo que es un choque. Es más, no es un choque. ¿Vos estás hablando en serio? ¿En serio no cobraste este penal, Diego? No. ¿Vos estás hablando en serio? Pero pará, y él te dice que fue un choque. ¿Vos estás hablando en serio? La primera jugada va a la pelota y le erra. Pero vos estás hablando en la intención. Sabés que me parece que estás hablando en joda, ¿no? No, no. ¿Cómo vas a decir que esto no es penal? Me estás jodiendo. Pará, ponela de vuelta. Ponela de vuelta. Ya está, Pepe. Y eso que también... Ahí hay una falta para... ¿Qué es? Dame a Falcioni. Dame a Falcioni en llamas que, además, como bien dice Pepe, está abriendo paraguas por el penal que le dio Bigliano, el último clásico a Racing. Que no abrió el paraguas. Y ahora, Julito, abrazo grande, ¿quiere una injusticia a favor, Julito? Ahora quiere un penal como el de Bigliano, a favor de intervenir. Pero para que hay un antes de toda esta polémica, que es el escritorio. Es como Blanco se acomodó la fecha de Copa Argentina previa al clásico del fin de semana. ¿Cuándo juega Racing en Copa Argentina? No juega. No juega. ¿Y el rojo por qué juega? Ya jugó. Porque debe. Juega con Tigre. Entonces lo pusieron. Porque ya jugó. Independiente acepta. Independiente debe fecha. Pero perdón, es un poquito importante el Racing Independiente. Bueno, lo hubiera jugado antes. Lo hubiera jugado antes. Puede decir que lo durmieron a Independiente poniendo en miércoles. Independiente acepta jugar porque le dicen van a jugar los dos esta semana antes del clásico de Avellaneda. No juega Racing Independiente. Te lo hubiera dicho no juega. Para la vuelta y me ataca. ¿No te parece exagerado? ¿Vas a balar otra cosa. ¿Te parece exagerado que es un complot contra Independiente? ¡No, para nada! ¡No, para nada! Julito, Julito Falsioni. ¿Hay complot contra Independiente, sí o no? A ver. Son las cosas que está viviendo Independiente permanentemente. Cuando Independiente levanta un poco la cabeza, suma algunos puntos, aparecen los fallos que nos perjudican. Es algo normal, pareciera. Esperemos no tener en el clásico que jugamos dentro de una semana. Son cosas muy evidentes. ¿Te preocupa quién será el árbitro del próximo rijo? Cualquiera que sea, aparentemente va a ser lo mismo. El partido más importante, que es el clásico. El punto por el arbitraje, te preocupes. No sé, no, ya no. Pongan a Bigliano. Estamos acostumbrados a que nos caguen. Es fuerte, es fuerte. Estamos acostumbrados a que nos caguen. Pongan a Bigliano. Cualquiera que pongan va a ser lo mismo. Pero para cuántas veces nos perjudicaron a Independiente. Y te están contando... Bueno, hacé un repaso. Tres 20. Si querés, ya que hoy fue un programa de revisión de los ritmos históricos, arranquemos con la plancha de Spinola por Copa Libertadores. Hay mucho más a favor de Independiente que de Racing en el historial. En el historial. Y si querés, vamos a la mano. Te pido perdón si se graduó le hiciera este lado. Pepe, sabés que te van a hacer una estatua en Racing. Usted con el mochile de apellido de usted, mochile. Es más... Vos sos loca, Independiente sos de todo. Pero pará, pará. Vos querés que le den una nueva chance a Bigliano, ¿no? Porque... No, no. Bigliano cometió un error. Sí. Solo se retiró de los Independientes Racing para toda la vida. No, pará. No dirigió más de Bigliano. Después de ese partido. Bueno, suficiente castigo. No solamente en Independiente Racing. No dirigió más. En el VAR es titular. Sí, sí, en el VAR. Igual. Pero pará. No, yo lo que digo... Un error de un 0, sí. Pero no fue con la plancha, ¿no? No me parece. Era Maris y Roja. Porque ya estaba amonestado. No, para la plancha sí. O sea, de quedarse con 10 jugadores, un penal para el Independiente... No, Marcelo... No, Marcelo lo pagó. No, bueno, Marcelo. Alguien que se caliente. La plancha fue antes. Antes el penal fue la plancha. Antes el penal. No, no, el penal es el costado. No, no, yo tengo la plancha que... Antes el penal. Aparte, muchachos, perdón. ...que daba con expulsión directa. Estamos hablando que los que se tiran a los pies con la plancha adelante se expulsión. Hay que echarlo. Acá hay un dato y no menor que todo se maneja fuera de la cancha. Si bien el resultado se da dentro de la cancha... Ah, y bastante. Bueno, mucho. Independiente ve que lo van a dormir. Que la cuestión política... Política. Lo van a dormir. De la oposición y demás... A propósito. Dani, mirá el estado de WhatsApp de Pablo Moyano. A ver. Para mí nos falta respeto total. Demuestra el visa independiente que es un maleducado. Tapia y los árbitros, HDP. Marconi, HDP. La Liga de Marconi. Son todos unos HDP. La Copa Argentina. Vicepresidente de Independiente. Te hago una pregunta. Pablo Moyano, vicepresidente de Independiente. Tratando de HDP. A Tapia. A los árbitros. A Marconi. Estemos atentos al miércoles. Como maleducado. Estemos atentos al miércoles. Independiente juega con el Tigre de Más. De Más ahora, ¿no? Sí. Para la Copa Argentina. Estamos atentos. Pero perdón, Moyano no tiene poder. Porque yo ahora... Ahora parecía que Moyano es un bebé de pecho. Se lo comen todo. Yo creo que ustedes que se preguntaban dónde está Bigliano, tan bien le fue por ahí con las decisiones que ha tomado, que lo premiaron y lo mandaron a los Juegos Olímpicos. Ustedes que dicen que lo exiliaron. Ah, Dani, cometió un error que... Eso lo vas a cargar siempre de por vida. ¿Es un error grosero? Bueno, ya está. No, no, no es un error. No fue un error. ¿Qué fue? No fue un error. ¿Qué fue? No fue. Pensá lo que quieras. El error es otra cosa. No, no, no. El error es otra cosa. El error es otra cosa. El error es otra cosa. No supo contestar. Caruso. No supo contestar. ¿Qué estás diciendo? No es grave. No, no, no. No es grave. Y dudás. Y dudás. Y dudás de la... Si no es error grosero, es chorero, Ricardo. Bueno, yo te voy a llevar... Perdóname. Perdón, yo te voy a llevar. Hoy Chipolete Madri dirigió Núñez. Está bien. ¿Sabés lo que fue? Pero estamos hablando de... No, no, no. Estamos hablando de Guignano. ¿Es un referí? Pero pará, Guignano es uno como lo que dice MP, que es honesto. ¿Quién no lo vio? Se puede equivocar. Contestame esto. ¿No lo vio? Contestame. No lo vio. No, sí lo vio, sí lo cobró. Pero para él fue penal. Espérate, joder. Pero para él fue penal. Pero para él no existió. No, 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 no. Hubo una sola cámara. Toti, lo que dice Caruso y Alinche Independiente, ¿cómo haces para que no sospeche? Pero claro. Lo que dijo Moyano, que lo están cagas. Yo te explico. No voy muy atrás. Vamos a decir, el penal de Pinó era penal y expulsión. No jodamos que no lo vio. Y el referí. Lo de Bigliano... Pará, pará ahí. El referí es el boludo. Esa es de Comebol. Esa es de Comebol. Bueno, lo que vos quieras. Después, la de Bigliano es una cosa horrorosa. Y lo que pasó ahora el sábado, este penal de avance, que dice que no lo vio. No es más importante hablar de... Son errores muy groseros. Me ganan a Racing Independiente. No son errores pasajeros. Ese es el problema. Son errores que te perjudicen. Dame el gol de Racing para Pepe, que no vino a visitar. Dame el golazo de Garré. Bien, Garré. Ayer. ¿Rací le gana a Independiente, Pepe? Yo creo que sí. ¿Cómo crees que gana Racing? Para mí, ninguno de los dos tiene un gran momento futbolístico. Pero bueno, creo que Pizzi, si se complica, Fava lo detesta. Si se complica, ¿no? Te cae un partido. Pizzi, en momentos difíciles, Pizzi asomó la cabeza. Y me parece que este es otro de esos momentos bisagra que puede ganar. ¿Qué árbitro quiere Independiente con todo este lío? No, pero viene siendo perjudicado por todo. Está bien, pero hay un árbitro que le guste que diga... Ya no hay caso, ya no hay, ya no hay. Ya no hay, pero de verdad... Pero si es Independiente pongo a Tello. ¿A Tello por ahí? A Tello. O a Rapalini. ¿Ya está? O a Rapalini. Ahí está. Ojalá que esté...